¿Quién es Juan? ¿Lolita Cortés o tú? ¡Let it be! Ahí está, huevo. ¡Panca López, Gavito! Los dioses cantan. Y cuando escuches sonar la campanita, vas y... Y el rock mexicano todavía se le movía la patita, no como hoy que está muerto. El último disco de rock mexicano importante de la historia fue Dónde jugarán las niñas. ¿Te gusta la fama o no te gusta la fama? ¿Te gusta el cuadro? ¿Qué te decía Mickey Mouse? Y en ese momento le tenías que plantear el proyecto y si le gustaba te decía ¡Ojo! ¡Vamos! ¿Estás de acuerdo? Yo creo que es del monopolio de Disney. ¿Tú te hubieras podido casar con Lolita Cortés? ¿Cuál fue el pleito más cabrón que ha tenido en la academia? ¿Con Lolita o con alguien más? Cántale algo, a ver que te critique. ¿Quién diría, como dijera decía el gran autor, del cual eres muy fan seguramente, Arjona? Exacto. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían unirse un día? ¿Quién diría? Pues es que lo que pasa es que también los dioses tienen que bajar a saludar a sus feligreses, a su gente, a quien los adora. Yo caviar y tú tortilla, ¿quién diría? Yo también le entro a todo lo que me des. Entre más rico, mejor. ¡A huevo! ¡Claro! ¡Arturo López Gamito, al volante con el escorpión de la hora! ¡A pura alegría, pura felicidad! ¿Cómo estás, Arturo? Yo estoy cumpliendo un sueño de mi vida. Y la gente también van a decir, ¡qué pedo! Es lo que nunca pedimos, pero no sabíamos que necesitábamos. Es que hay que ser versátil. Igual que un dios está en el cielo y de pronto baja y nos toca. Yo también tengo que hacer cosas diferentes Porque nada más, imagínate Estar ahí dando críticas en la televisión No es lo único que se hace Pues no, y además ya te habían pedido Cuando estuvo aquí tu esposa Lolita Cortés Ah, huele a ella, la siento Sí, sí En cuanto entré dije, aquí pasó Por aquí pasó La señora ¿Quién es más mamón? ¿Lolita Cortés o tú? Yo Pues sí, absolutamente Porque Lola es más barrio, es más banda ¿Cómo va a ser más banda? Sí, te lo juro Y ella se avienta sus tacos de cabeza No, Lolita Cortés Cuando no está en la academia Sí es bien alternativa, ¿no? Muy alternativa Muy demasiado De hecho, el otro día Estamos platicando sobre sus tatuajes Y ya no tiene Un centímetro cuadrado en su piel Sin tatuar Claro Y la gente del vestuario Le hace maravillas Para ver cómo la hacen para cubrirla La tapan toda Como si fuera del periodo Isabelino Ya sabes Sí, porque además tienen Pues tienen derechos los tatuajes Todos A mí me pasó cuando grabé para Azteca El programa También me tapaban Cualquier tatuaje por si acaso Ajá No, pues entonces los derechos de autor de Lola Son impagables Sí, totalmente Son como los derechos de las canciones de los Beatles No se pueden usar Claro que sí Aquí sí se pueden usar Ah, bueno Ahí está, huevo Ponga López, Gavito Los dioses cantan Tanto a la Lolita como tú Ajá Tienen una imagen Pues muy cabrona Para la academia Siendo jueces Como muy serios Como somos Pues no, ni madres No Porque en la vida real Son bien alternativos Y les gusta otro tipo de música Y no se andan con esas jaladas Como que La academia fue un accidente Que les pasó, siento Pero tú crees en la personalidad Versátil o no Claro, a huevo que sí Entonces somos como una especie de sofá cama Porque nos podemos desdoblar Oh, oh, oh Exactamente Sí, porque se doblaron a la TV Azteca No, no, no Fíjate que no Es una colaboración de muchos años La academia tiene más de 20 años Entonces si me ves Yo soy una especie Ella es la Marga López Y yo el López Tarso de la academia Un poco Pero son un poco, este, Dorian Gray Ciernos, ¿no? Yo creo que sí Porque tenemos un buen Como, 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 como años Como cuando hay También Sí No, yo creo que es la manera En la que llevamos el estilo de vida, ¿no? Sin excesos Tranquilos Lectores Cocinando ¿A poco no eres tomador Chupador Desmadroso? Ocasionalmente sí Ocasionalmente Cuando la ocasión lo merece Y con las etapas de la vida, ¿no? Totalmente Porque, a ver Vamos a ir ahí como desglosando Esta cebolla Que es Arturo López Gavito Como para que tengan también el contexto Arturo López Gavito Obviamente Por lo que escuchan Tiene 85 años de edad Correctamente Así es Pero se ponen muchas cremas Muchas cremas Me pongo Has estado en el mundo del espectáculo Toda la pinche vida, Arturo Toda la pinche vida Por fuera Y por dentro Ajá En frente de la cámara Y detrás de la cámara Como sea Por donde haya que entrar Le entramos Pero, ¿sabes qué? Siempre bien Ajá Siempre pensando lo que uno tiene que hacer Siempre consensuado Siempre consensuado Sin alterar jamás la moral de nadie Ajajaja Oye, ¿sabes qué? Y ni vulnerar ningún concepto Ni ideología Ni culto Molotov tiene otros datos Con decirles que Molotov Cantaba música clásica para niños Y llegó Arturo López Gavito Nos hizo corriente Ellos cuando firmamos originalmente el contrato Querían llegar a ser un libro de rondas infantiles Originalmente, sí, claro Era un cuento Claro Esa era la intención Un cuento Que cuando todavía habían los viniles Entonces te iba guiando una voz Y cuando escuches sonar la campanita Vas y chingas a tu madre Y así empezó la historia, ¿eh? Ajá De Molotov Y luego ya hablamos del concepto Con Gustavo Santaolalla Y salió ese disco tan recordado ¿De dónde jugarán las niñas? Exactamente Ah, güey, bueno Así como lo están escuchando Arturo estuvo detrás de ese pinche disco Que ustedes podrían ver a Arturo y decir No mames, Arturo Jamás podría ser una cosa así Tan pinche grosera y corriente Pero ¿por qué es corriente? ¿Por qué es corriente? Pues porque es lo que Entre más corriente, más ambiente Como deben decir No la acuerdo, estoy acabando Pero fíjate que yo nunca lo vi Como un disco corriente Yo lo vi como un disco Que era necesario Para el momento Y era el lenguaje coloquial Que se hablaba Como se sigue hablando hoy A ver, compara hoy Esa pieza de Molotov Con lo que musicalmente Se oye por todos lados No, bueno Es un cántico para los niños Para me ser niños Tengo entendido que cuando Niños de agosto Cuando Molotov escucha a Danny Flow Se apena Claro, totalmente Totalmente ya Nunca Molotov fue una banda Ese es el gran error Que algunos piensan Que era una banda contestataria Que era una banda Que hacía canciones Es que por esta canción De protesta No es así Es como de las pocas Canciones de Como de política Ajá Que tiene Otras habla de comida Y de teiboleras Y de otras tantas cosas Y de gente cera Pero no nada más De política No se convirtió Pero con esta canción La etiquetaron un poco América Latina Mi Dios Se fue con esta canción Y la agarró con un himno Para todos sus países Y eso ocurrió De una manera involuntaria Te lo tengo que decir Y jamás lo promovimos Como si fuera Un himno En contra De la cuestión Política en México Pero podría haberse Escrito ayer Y sería igual de vigente Y se pudo haber lanzado En 1910 Y seguiría igual de vigente Y en cualquier país De Latinoamérica O de América Y en algunos de Europa Ajá Claro que sí ¡Qué tranza! ¿Cómo está mi carnal? A ver Cántale algo A ver que te critique Cántale algo Cántale Y este es el bambú El bambú del bambé El bambú del coche El bambú del race Ese me gustó El bambú del amor ¡Eso! ¿Tú criticas a Arturo López Gavito? Lo hizo muy bien ¡Ah, Arturo por favor! ¿Qué te tocó hacer En ese disco? ¿Tú qué hacías? A mí me tocaba Estar al frente De la disquera En ese momento Que se llamaba MCA Después se convirtió En Universal Y tuvimos la oportunidad De firmar a Molotov Como banda Y a partir de ahí Nosotros éramos Una disquera muy chiquita En el mercado mexicano Y nos quedamos Y nos quedamos con Molotov Y cuando tú tienes a un grupo Con una carta tan fuerte Musicalmente hablando Tienes que tener detrás Toda una estrategia De marketing Y de posicionamiento Para que salga la banda ¿No? Ya Molotov estaba Más caliente que tú En el mercado Y entonces lo que hicimos Fue darle todo el power Para que esto pudiera jalar Y lo potencializamos A nivel mundial Pero uno pensaría Que pues eso no va Justamente con Pues con el perfil De una empresa grande Con unas canciones Que en ese momento Pues ni siquiera Las podían tocar en el radio Es que yo no veo Posibilidad de éxito De ningún proyecto Si no hay disrupción Si tú no agarras Y dices Es que lo tengo que hacer De manera diferente No hay posibilidad De triunfar Y mientras las disqueras En ese momento Te estoy hablando De 1996 Tú no habías nacido Es decir O decía Habías nacido Pero estabas arriba Si no habías bajado Con nosotros Exacto Ahí la gente Estaba enfocada En otras cosas Estaban enfocadas En la balada En el pop En el regional mexicano Y el rock mexicano Todavía se le movía La patita No como Que está muerto Entonces yo me atrevo A decir como primicia Aquí con mi Dios Que el último disco De rock mexicano Importante de la historia Fue donde jugarán las niñas A partir de ahí Si tú analizas No ha habido Absolutamente nada Ya estamos hablando De que tenía Un perfil Una empresa chingona Grande Y tú llegas Y la cagas Dices Vamos a inventar A gente marihuana Pues es que Lo que pasa Yo tenía 25 años Ajá Eras igual de marihuana No Nunca he sido marihuana Pero sí No dudaste No dudaste No 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 Claro que no Pero Era el momento de hacerlo Totalmente Ajá Y entonces Pero por lo menos Si te ponías tus buenas pedas Con whisky Desde luego que sí Esa era de a huevo Desde luego Esa era época Wisconsin De Wisconsin De Wisconsin Correcto Y entonces pues bueno Ya te vuelves acá Como todo pinche alternativo Me acuerdo Hubieran visto Con aretes Greñudo Muy alternativo Con peluche en el estuche Con peluche en el estuche Claro Y de repente Llega todo hasta acá Y te rasura Te corta tu cabellito No Te pinta el pelo Así como Con el mismo tinte de Daniel Bisoño Exacto Parecía yo como un Ricky Ricón Exacto Claro Pero a ver O sea sí Sí es un poco Va Va En una cuestión distinta Al artista Que estabas Que estabas acostumbrado A manejar Que te involucradas En un programa de concursos Pues sí Sí debió ser Una cuestión Dudosa para ti De entrarle o no De entrarle Es que ahí estuvo la onda Ajá Porque mi ideología musical Y la calidad musical Con la cual yo estuve Acostumbrado a trabajar Toda mi vida En ese primer programa De la academia No estaba acorde A lo que yo pensaba Y cómo me gustaban A mí las cosas Acuérdate que yo crecí Oyendo Mi Dios Música en inglés No es decir Yo vengo del rock clásico Vengo del jazz Con trabajo Español Un poco sí Y luego También me tocó ver Nacer Cuando trabajaba yo En WFM El rock mexicano Claro Entonces esos fueron momentos Muy interesantes para mí El rock El WFM Y también radioactivo Pasaban un chingo De canciones en inglés Bueno toda la programación En inglés Toda Claro Por eso digo No va con el perfil Que podríamos Es como cuando Cuando no machan Las cortinas Con la alfombra Exactamente Es esas grandes sorpresas Con las que te encuentras Pero es un concepto Integral O sea Eso que estás diciendo ¿Por qué? Porque en tu vida Personalmente Estás acostumbrado Otro tipo de músico Otro tipo de proyectos Y te quieren meter a la televisión Entro a la televisión Y entras a la televisión Y es un escándalo Ajá La primera vez que yo participo En el medio Porque no eras tan conocido En tu cara No pero es lo que pasa Es que insistían En que fuéramos Ajá Insistían en que los directores De las compañías de discos Teníamos que ir Yo era director de EMI En ese momento Ok Y bolas que voy Y entonces pues hago Un comentario Y ese comentario La gente no estaba Esperando a oírlo Ni la gente Estaba acostumbrada Un comentario constructivo No que está como constructiva Pues mira Un participante A ver Juanito Eres un pendejo No No llegué a tanto No llegué a tanto Ah te rotaban huevos Es que no tampoco Había un cuate Que se llamaba Alex Uy Como 250 de la academia Que nadie se acuerda de ello Ajá Un aguardito Sí un poco Ah sí Mi dios estaba de fan En ese momento No yo tengo una memoria cabrona Para cosas pendejas Bueno entonces Cantó la de Como toda tu carrera Cantó Cantó la de Soy un desastre Y yo le dije Que su ejecución Evidentemente Había sido un desastre Bueno Alejandro Creo que hubo algo justo En tu interpretación Que fue Evidentemente Como cantante Eres un desastre Discúlpame Y entonces ahí Empezaron a salir Todas las críticas Y la verdad Es que fueron Unas cosas Horribles Las que yo oí Ajá Y yo tenía que decir Las cosas como eran Y así fue O sea Interpretaciones horribles 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 Había unos güeyes Muy malitos Muy malos ¿Lo hicieron a propósito O son pendejos Para escoger a los cantantes? Lo que pasa es que La academia Se enfocaba más En las historias de vida Para que entonces La miseria humana Fuera lo que pudiera Conectar Con la gente Y así cantaba bien nomás Mi Dios No importaba Mira de Yolet No vas a estar hablando Porque se cabró Una lujita Nunca hablaré De esa dama Vi cosas increíbles Me tocó ver El nacimiento En el escenario De Yuridia De Carlos Rivera Del Jair Del gran Jair Antes de que murieran otra vez Pero fíjate que Jair Te voy a decir Jair no me tocó Porque eso fue La primera La primera generación No yo solo fui Una vez A hacer un comentario Ahí fue nada más Pues no que tenías Comentaristas invitados Sí Sí Iban cambiando de panel Cada semana Ah ok Entonces tú nada más Ibas como participación especial No de fijo No de fijo Y hasta la tercera generación Cuando nace Carlos Rivera Ya es cuando viene Lola Viene Mimi Una momia Que se llama Oscar Sarkis Y un servidor Ok Y entonces Ya te metieron Pero como te convencieron Si después De haber estado En esa En esa participación especial Ajá Pues Por lo que tú me dices Ya tú me dices Si me equivoco o no No fue una buena experiencia No creo que fue una buena experiencia Ah sí Te la pasaste bien Yo me la pasé muy bien Los aullidos de alguien Y fue el punto de rating Más alto de esa primera generación Ay cálmate El pinche Mr. Rating Pues que te digo mi Dios Es la verdad Es la verdad López Gavito dice que Jaime Camil se la pela Eso nunca lo he dicho Jaime es muy amigo mío Además ¿Cómo va a ser amigo tuyo? Claro Es mi amigo Trabajamos juntos Jaime en su vida ha trabajado Jaime Camil empezó Su carrera en radioactivo Te invitan a eso Pero la gente No le caíste bien ¿Por qué no? ¿O sí? Claro ¿Ah sí le caíste bien? ¿O sea El villano que estaban esperando? No era un villano Era una persona Que estaba diciendo Las cosas como son O sea Un villano Nada villano ¿Cómo crees? Lo mismo decía Thanos Pensaba que estaba bien Sí tú mi Dios Tú no conoces la mentira Yo que te puedo decir Bueno por eso Entonces ahí estabas Ahí estabas diciendo tus cosas Ajá Pero el público presente Si se emputó Yo creo que es la percepción Ahí en el Eso es En exclusiva Si es verdad El primer concierto que fui Si tuve que salirme Antes de que acabara el concierto Porque la gente estaba muy enardecida Porque estaban todos los familiares De los que habíamos criticado Los participantes Estaban emputados con los jueces Muy Con los críticos Pues no con los críticos Conmigo Pero acuérdate que no había críticos entonces Había unos Unos irimiques Que estaban ahí hablando Diciendo cosas que Los profes ¿No? Los profes invitados Claro Y aparte eras crítico invitado Es crítico del momento Ahí No eras un crítico permanente O sea La profesión de crítico De música En programas Se crea con nosotros Con Lola y conmigo Entonces te tuvieron que sacar En helicóptero Como a Paddy Chapoy No Más bien con una ambulancia ¿Qué tranza? ¿Cómo se llama tu nombre? Luis amigo Luis amigo Luis amigo ¿Qué pasó mi Luis amigo? Oye ¿Qué te vas a animar a cantar? Este No 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 Ya no estás haciendo perder el tiempo Canta algo ¿Qué te gusta? ¿Qué te canto? ¿Cuál te gusta? La de la pelusa Venga A ver pero cántala Pero bien bien Queremos que el escorpión nos baile la pelusa Queremos que el escorpión nos baile la pelusa Pelusa por aquí Pelusa por allá Pelusa en el estuche Pelusa de orar Eso Qué bonito Arturo López Gabito Al señor amigo El señor amigo Hizo su mejor esfuerzo Pero no nos conmovió No nos conmovió No está tocando Porque quiso venir a saludar al Dios Está bien No te quito más Tu pierda de tiempo ¿Te gusta la fama o no te gusta la fama? ¿Te gusta el cuadro? ¿O no? Me gusta mucho Ok Claro Era una Por así decirle Algo pendiente Una necesidad Algo que decías Esto me complementa chido Además de estar Lidiando con el pinche teléfono Y la computadora Exactamente Era un momento muy importante para mí Donde yo veía que además El impacto de mis palabras Era favorable para el proyecto Y eso me gustó Sí servía Claro que servían O sea ¿A quién crees que sí te hizo caso Y un antes y un después De algún artista? Yo siento que Erasmo Catarino Ajá El conde de Chalpatláhuac ¿Qué le dijiste? Pues hablé sobre su humildad Y hablé sobre su carisma Ajá Y vi cómo se podía desarrollar Y cómo podía cantar mejor Porque originalmente No cantaba bien Aguante que la academia Es un proceso, mi Dios Cada domingo Si tú le dices a un chavo Más o menos Por dónde va Y el chavo te hace caso Tienes a Yuridia Y tienes a Carlos Rivera ¿Te acuerdas cuando Luis Miguel Estaba vivo? ¿Vivo por qué? Pues porque murió ¿No supiste? ¿Cómo murió? Sí, uno de los Alpes El nombre de su madre No, no creas Y ahora es otro que está Haciendo la delegidad Esos son mentiras Como el mito de Paul McCartney En 1970 Que también se murió Y este señor viejito Que viene a cantar ¿Quién es? Pues su abuelito Claro que no Si tiene la misma edad Bueno, ¿tú conociste a Luis Miguel de persona? Una vez ¿Y la has vuelto a ver? No ¿Por qué dices que es mentira Lo que te estoy diciendo? Porque no te hiciste la razón Mi Dios Te estás mintiendo Claro que no Claro que sí Todos esos mitos son verdades Mitos urbanos Si el río suena Es que agua lleva No, mi Dios Yo estoy de acuerdo contigo ¿Qué mitos sí crees que sea real? De todos los que has escuchado En la historia de la música ¿Cuál? Dices Este hasta me consta Yo creo que Juan Gabriel está vivo Juan Gabriel está vivo Sí ¿Por qué? Porque yo creo que Juan Gabriel se casó Más bien se cansó De todo esto Juan Gabriel se cansó De ser atosigado De ser asediado Y él quería descansar Pero no crees Yo yo veía en sus últimos conciertos Todavía disfrutando a la gente No, pero Cuidándose de lo que decía Porque luego la cagaba Y estaba mal de salud, mi Dios Ajá Y estaba mal de salud Entonces yo creo que de pronto Y aparte debía mucho dinero Acuérdate de eso Entonces cuando debes tanta lana, mi Dios Pues mejor te desapareces, ¿no? Como las empresas Tú por qué no manejaste el dinero, mi Dios Y a lo largo de todo este tiempo Son 20 años de la academia, me dices 20 años ¿Y cuántas generaciones? ¿17? Como 14 14 Sí ¿Te has ido de repente? ¿Por qué? Me he ido de la academia Ajá Porque hubo una vez una academia que fue infantil Y entonces no quise participar criticando a los niños ¿Por qué? ¿Odias a los niños? No En hecho sí, la academia odio a los niños No, amo a los niños Realmente porque me parece que los niños son entidades diferentes a los adultos Es decir, los niños están creciendo Y te duele más el corazón para decirle sus verdades No hay razón para hacer una crítica a un niño en un escenario No hay que ser despiadado Mi Dios, tú que eres todopoderoso, no lo harías Pues claro que no Muchos chamacos van y todos chillan obviamente porque no tienen la madurez emocional Entonces tú imagínate que te vas a poner ahí en el escritorio o en el panel de los críticos Y vas a criticar a un niño como lo es con un adulto No hay manera Eso no se debe hacer Eso debe estar penalizado, mi Dios Ah, en exclusiva Quieres demandar a tener... No, Jorge, no, 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 no mientas, no mientas Y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo que estás en la academia No dejas de hacer otras cosas No, mi Dios, hacemos radio Ahorita estás haciendo radio Estoy en radio En su momento, así como lo ven también Movía los hilos de todo pinche Disney, México y Latinoamérica y del mundo y de las galaxias circundantes Eso fue la cosa, mi Dios Que yo cada vez que hacía la academia tenía que pedirle permiso a la empresa A Disney A Disney para participar ¿Cuántos años estuviste en Disney? Casi 15, mi Dios O sea, casi lo mismo que en la academia Sí, exactamente ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo ¿Qué te decía Mickey Mouse? Teníamos buena relación ¿Alguna vez te dijo no? ¿O cómo los convenciste? ¿Fue fácil? No, no, con Mickey había que hacer cita previa Ajá Exacto, la academia aquí los domingos ¿Para qué estás toda la semana? Eso le toca a mi amigo Héctor Martínez Pastrana Que es el director que según él maneja la academia Oye, ¿qué hacías en Disney? ¿Hacías voces? No, creo vos ¿Habías Mickey Mouse? No, Mickey Mouse no ¿Habías botarga? Tampoco No digas botarga Ah, perdón Personaje Te tengo que educar en una cosa Es un personaje Personaje Y cuando a uno lo invitan a participar dentro de un personaje Es un honor Y uno es el alma del personaje A ver ¿Tú no vas a decir, mi Dios? Si detrás de esa máscara ¿Qué hay? ¿Un mamador? ¿O hay un ser humano? ¿Un espíritu? Un sex symbol Ahí está Pero yo no tengo máscara Sí tengo la jeta Ah, perdón, no sabía Oye, lo mismo te decían Paréntesis en quién es la máscara Uy, no le digas botarga Porque se ofendían Esa es la cultura del personaje Qué bonito, mi Dios No, mami Ya ves Bueno Bueno, entonces yo hacía el marketing ahí ¿Cómo? Sí, marketing, mercadotecnia ¿Ibas repartiendo volantes? No, de ninguna manera Pegaba pósters en los baños En los baños Sí En los baños de cine Y luego hacíamos la mercadotecnia para el Disney Channel ¿Te acuerdas? Ajá Y luego también para Radio Disney Ajá Y luego también Cuando llegó Marvel Donde un amigo tuyo que se pedía Montiel Ah, ese es mi recinto Sí, exacto Muy, muy bueno Yo lo admiro mucho Lástima que él no me entreviste Tendría yo que caer en estos lugares Pero, este Con ellos empezamos a hacer todo El renacimiento de Star Wars en México Ajá Y el lanzamiento del universidad O sea, tú fuiste parte de los caníbales Que consumieron a Fox A la hora de quitarle a Star Wars A Marvel Y a todo lo que se moviera No, la compañía tenía un dinerito guardado Lo invirtió ¿O qué haces tú con tu lana, mi querido? Y ahí es bien También se comieron ahí es bien Pues lo que pasa es que había ahí dinerito Se tenía que usar, mi Dios ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas del monopolio de Disney? Nada malo Cosas buenas No, pero si está cabrón Ser parte de una compañía tan grande Que tiene un chingo de cosas O sea, además de la cantidad de trabajo Pues sí, las responsabilidades que eran Te voy a decir una cosa que fue muy bonito Que es yo creo que la experiencia más bonita Que tuve al final en Disney El haber participado de principio y fin En la película de Coco Con las voces, me acuerdo Con todo, mi Dios Con todo Con el marketing y todo Y una de las películas más cabrones que ha existido Y también el escoger la música que acompañó al soundtrack Ajá Hicimos la canción de Recuérdame con Carlitos Y pusimos a Bronco a cantar también Ajá Tuvimos todo, muchas canciones muy interesantes que acompañaron Te metiste en la parte musical A fondo Porque te gustaba un chingo A fondo, exacto Siempre arañaba yo esos lugares Donde podía ser creativo Ajá Pero además Disney pues obviamente le dio Este, la mano a los mexicanos En el sentido de Van, güey Porque se Exacto Porque se cuidó Que eso es lo que tú sabes Que bueno A través de Alex Que estás muy cerca de las películas Como Pixar siempre ha cuidado Eso Que los mercados Y empezó con Ratatouille Como La mística de un país Y la cultura de un país Se tenía que cuidar Y celebrar Y creo que se logró muy bien con Coco Hasta el Oscar se llevó la película Mi Dios Oscar Sarchís No, Oscar Sarkís No, un Oscar de Estatouille que dan Sí, claro Casi como el Ariel Más o menos Nada más que Doradón Y tú Como tu canción Doradón Y tú invitaste a todas las voces que participaron A todas Lo hice con un gran hombre que se llama Raúl Aldana Ajá Y ahí me acuerdo mucho Uy, no es un gank ¿Quieres una anécdota o no? A ver, dímela Llegamos un día a un hotel de la Ciudad de México Donde tú no tienes para hospedarte Pero ahí nos fuimos ahí a sentar Seguro soy dueño de eso Pues seguramente Y que baja Que baja Cristo, mi Dios ¿Cristo? Un hombre así ¿Cristo Fernández? No, con un hombre así Con un pelo rizado, increíble Una sonrisa inmaculada Y me dicen Hola, yo soy Marco Antonio Solís Si no te hubiera visto Sería tan feliz Ajá Y que le ofrecemos Uno de los papeles Me dice Es que yo no quiero ese papel Yo quiero el del villano Ernesto de la Cruz ¿Eres tú? Tú eres el muchacho El que proviene de la tierra de los vivos Y que hace el doblaje más increíble Que yo he visto en mi vida Del villano Neta Y aceptó el maestro Hacerlo Fue espectacular Pero ahí estuvo A ver Elenita ponía todo Es que fue a mamá Coco ¿Cómo estás, Julio? Imagínese usted Ah, pues con razón Si lo escuchaba La voz chingona Chabelo que en Pants Descanse Estaba ahí Víctor Trujillo Es decir Yo me acuerdo cuando le llevé A John Lasseter Y a Ed Catmull Y a la gente de Pixar El plan de marketing de Coco Que además fui solo, eh A Pixar Llegué yo sentadito Estaba Les presenté todo Y estaban vueltos locos Y... Pero es que está muy cabrón Eran los Avengers del doblaje Pero totalmente Porque además Y tú me dirás Cómo le hiciste Cual fue el pitch Este Los personajes Hablan tres palabras Pero querían estar en la película Exacto Querían estar ¿Cómo le hiciste? Pues porque Era un contenido tan poderoso Por la historia tan entrañable No habían visto Coco ¿Cómo sabían que querían? Y cuando vas Y te ofreces Le ofreces un personaje Tampoco has visto la película Como cuando tú fuiste concebido En una galaxia, mi Dios Ajá A ti te concibieron A través del sexo El terrorismo Y la pasión Haz de cuenta ¿Estás de acuerdo? Coco se concibió Con amor puro Ajá Entonces ese amor Se transmitía Cuando nosotros hablábamos Con los actores Para que hicieran esto ¡Alex Lora, mi Dios! Claro, también Ahí estaba ¿Tú te hubieras podido casar Con Lolita Cortés? De ninguna manera ¿Por qué no? Porque soy una persona Que todavía es decente ¿Cuál fue el pleito más cabrón Que has tenido en la academia? ¿Con Lolita o con alguien más? No, pues lo histórico Lo histórico de Yolet Ajá Eso fue histórico Porque luego hubo muchas academias Donde la gente La verdad es que no la vio Y había como unos retadores Había un chavo ahí Un español Que estaba como muy retador Y todo Pero no trascendió Ajá Pero lo más trascendente Yo creo que fue lo de Yolet Porque no lo planearon así El, el, el El español igual Y lo trataron de replicar Lo, sí Pero es que esa provocación En televisión Ya que la haces una vez Ya no funciona dos veces No Es un gag viejo, ¿no? Si tú me preguntas A mí mi opinión Creo que eres francamente mala Pero esa es mi opinión particular La gente La gente que llama por teléfono Está Yolet Me podrías ver cuando te hablo Seamos sinceros ¿Por qué pasó? Que Yolet siendo Ni, ni madres Siendo O sea, no teniendo carrera Ajá Puso de cabeza A los jueces Y los sacó de sus casillas Es muy sencillo, mi Dios Cuando tú estás en un panel de críticos Tienes que criticar La manera en la que cantan Ajá La expresión corporal Y cómo realizan la canción Si el participante Indistintamente se llame Como se llame No lo hace bien ¿Tú qué vas a hacer, mi Dios? Se lo tienes que decir, ¿no? Claro Entonces lo dijimos Pero la manera de recibir las críticas de ella Pues será muy retadora Entonces eso empezó a consumir En fuego ardiente al panel, mi Dios Una cuestión de egos Totalmente De ella y de ustedes De los dos Claro Entonces como evidentemente Yo soy mucho más tranquilo Que mi perrito chihuahueño Ella empezó a ladrar Y se puso en contra Ajá Y luego teníamos en esa época A un productor Que se llamaba Bueno, se llama George Juarez Que le decíamos el diablo Que era malévolo Pero es una televisión espectacular Que le decía a Lola Que tenía que picar a Yolet Ajá Y entonces entre las damas Se agarraron Y te voy a decir algo que Yo siempre voy a respetar a Yolet No tengo nada en contra de ella Pero lo increíble Era como ella Con la pura cara Desaprobaba las críticas Era fascinante Y luego se unió Bisoño Que hacía su papel De una quinceañera Una dama que hacía Me acuerdo Y salió también apoyando a Yolet Y desafiándonos a nosotros O sea, agarró a Azteca de pronto Todo este fenómeno Para poder agarrar a la audiencia Y vola, a Straca Ajá Así fue Y está dando muchos conciertos Yolet actualmente En su circuito La verdad es que no lo sé Mi Dios Ay, cómo no eres El presidente del club de fans Claro que no, mi Dios Yo después No tuve nada que ver Con la dama La peda más épica Con la persona más cabrona Que recuerdas Hijo, mi Dios Ese es tan chingona, ¿no? Seguramente hay Hay un par Chida la banda Yo creo que Cuando firmamos a Molotov Ajá Esa es histórica ¿Por qué? Pues porque fuimos a disfrutar A un club nocturno Y pues duró más de ocho horas Y este Y entonces Es donde acabaron el video de las toples Y todo el mundo hizo cualquier cantidad de desfiguros también Ahora, te voy a decir algo muy bonito Cuando yo me encargaba también de una empresa discográfica ¿Te acuerdas del video de Robbie Williams de Rock DJ? Sí, que se encueraba y se quitaba la piel Pues eso hacíamos nosotros ¿Se quitaba la piel? No, nada más nos encuerábamos Y lo llegamos a hacer también alguna vez en un restaurante ¿Pero cómo? Claro Nos ponían Rock DJ Y era como el himno de la compañía Y empezábamos a bailar Y entonces pues nos empezábamos a despojar de nuestras ropas Y acabábamos semidesnudos bailando Ah, huevo Claro Con o sin alcohol, ¿eh, mi Dios? ¿Ah, sí? No, no, claro Era el requisito de estar en la compañía Era púmale como estaba y vámonos Entonces sí recuerdo que sí lo hacíamos ¿Y las chavas también? No, las damas no Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no, mi Dios? ¿Por qué no? Porque ya estaban en cuerdas No, claro que no No había manera, no había manera Sí, se fueron al table No Por los tops Pues digamos que se compartieron caricias ¿Te parece bien? Por así decirlo O sea, si yo te pregunto ¿A qué saben las babas de Mickey Widobro? Pues sí, ¿sabes? Eh, claro, ¿cómo no? Sí, muy delicioso Muy delicioso ¿No llegan contigo así cantantes random en la vida? Yo canto bien bonito Fíjate esta anécdota Tengo una gran anécdota Una vez por alguna razón me subí al metro Estaba yo, tenía que salir Uy, ¿no se te olvidó el inglés? No, ¿qué pasó? Iba yo en el metro Y estaba el vagón hasta los huevos Ya no estaba ¿Y qué cree usted, mi Dios? De la nada se para un señor y empieza a cantar Pero así, o sea, fuerte Chingón Bien, con todo Echándose muchas ganas Muchas ganas le estaba poniendo, mi Dios Cantó como minuto y medio Una canción, me acuerdo Adversivo de José Alfredo Jiménez ¿Y bien? Como él podía Ajá Con pasión Con pasión Y todo el metro Así Haga de cuenta que Se paró el tiempo en ese momento No sonaban los rieles No había nada No pasaba nada No estaba Luna Bella Haciendo show Nada de eso Terminó de cantar Se sentó Y llegamos a la estación Y nos bajamos ¿Verdad qué cañón? O sea, pero ¿Ah, sí? O sea, no te cantó a ti Sí, me cantó a mí No me dejaba de ver ¿Y luego? ¿Le diste tu crítica? No, cómo creer No, no, ya nos bajamos No me diga eso Joven Estamos Buscando cantantes ¿Cómo va? ¿Cuál se sabe? Una canción que se sepa Me sé de dejar ir solís Venga Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tienen El cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad ¡Bravo! ¡No mames! Soy su rino de Javier Solís No, jefa Ahí está Mi mamá fue su prima Pues estábamos buscando usted ¿Nunca ha pensado estar en la academia? No Pues adivine qué Se ya se chingó porque ya está aquí Claro, ya está Con el juez Muy bien Adelante Arturo López Gamito Muchas felicidades Luis Usted de manera espectacular Qué bonito sentimiento tiene usted en la voz Qué amable Felicidad A usted sí lo conozco Sí Sí Lo he visto Sí, mi tío fue primo de mi mamá La mamá de Javier Y la mamá de mi mamá Son hermanas Mi abuelita Y la hermana de mi abuelita Son hermanas Y de ahí nació mi mamá Mi abuelita Y la hermana de mi abuelita O sea, de dos mujeres nació una No, no, no O sea, mi abuelita Y su hermana ¿Y su hermano? O fue un incesto Mi abuelita Es de ¿De qué pueblo son? No, de aquí De la ciudad De Tacubaya De Tacubaya Javier suele decirle de Tacubaya Ah, pues no sabía que había incesto en Tacubaya Pero, pero Javier Se crió en Tacubaya Porque su mamá vivía Se fue a Tacubaya Su mamá es hermana Es hermana de mi abuelita La mamá de Javier Es hermana de mi abuelita ¿Y tu tía abuela? Sí, es mi tía abuela Yo soy sobrino de Javier Yo conocí a Javier Cuando tenía yo ocho años Fue a la casa Porque mi hermana cumplió 15 años Pero fue a la casa A fastidiar No, 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 no Al cotorreo Al invitado Era, era, era esposo De la señora Socorro Era su segunda esposa Ah, doña Socorro Su segunda esposa Sí, Coco Coco, Coquito Coco le decía Yo la conocí No sé si estoy Estoy viva Recuérdame No me da Recuérdame ¿Por qué le cantaba esa canción? Pues yo creo Yo la vi Socorro Coco Coco Y conocí también A su primera esposa A la señora Enriqueta Que parezcanse Queta Doña Queta Que se pedía Malone Ah, que Queta Malone Y a la que también conocí Pero no, esa nunca me saludó Pues era medio soberbia Ocupada Ay, no, no la justifique Esa era mamona No, sí, 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 era Ocupada Ocupada La señora Blanquistela Sainz La que fue su última esposa De Javier No tengo el gusto De conocerla de vista Pero ella Como siempre Es que ella no está con nosotros Es que cuando va a la canción Cuando de Javier Miles de personas ¿Y usted va? Ya no voy Dejé de ir A partir de la pandemia Ah, bueno Tres días después Dos mil años más tarde Pero yo sé que están ocupados Pero No, aquí Un tiempo tenemos No pasa nada Claro Tres horas después ¿Eso qué es? ¿Departamento de quién? De la casa de mi ¿Ahí quién vive? ¿Usted? Mandelo Ah, mire, ese es usted Soy yo Ah, mírelo ¡Ah, de charro y todo! De charrito montaperos Pero qué elegante La verdad, felicidades Yo creo que todo un poco de brindero Le haya comprado un traje de charro Pues se ve usted muy elegante Felicidades, ¿eh? ¡Qué chigón! Una semana después ¿Cuánto es? André, vámonos ¿Cuánto es lo más? ¿Cuánto es lo más? No, 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 al contrario No, 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 no ¿Cómo que no? No, una cosa es una cosa Ahí está No, no, no Se lo dio Más Se lo dio Dios Dios André Eso Para que le siga cantando Claro Dios me lo cuide mucho Gracias Queda la banda Javier cuando yo era de 8 años Él murió cuando yo tenía 9 años Iba a la colonia de doctores A ver a sus amigos Y también iba a ver a mi abuelita Ajá Y él Tenía un Ford Thunderbird, azul claro, y yo era un niño de los vaguitos de la colonia y llegó con su carro, llegó con su carro y traía una chamarra de gamusa anaranjada, por eso yo me compré ese traje, como tributo, mucho tiempo más tarde, entonces que creen, se fue de su carro para entrar a la vecindad y ya lo íbamos a mojar, se fue a quitar su chamarra, la metió a su coche, y yo la iba así, y yo la iba así, Aguantó vara, Aguantó vara y ya se presentó, ahí en la vecindad tenía cuates de chico, ¿de chico? ¿Cómo a qué edad? ¿Cómo no? ¿Cómo a qué edad tenía? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo, no, pues Gabriel, Gabriel, que se llama Gabriel, Gabriel vivió mucho tiempo, Gabriel, mucho tiempo iba y se quedaba con mi abuelita, en la casa de mi abuelita Anita, porque su mamá, Juan Alevario, no lo podía cuidar, porque su mamá, Juan Alevario, no podía cuidarlo, y se lo encargaba mi abuelita Anita, y mi abuelita Anita, y su mamá de mi abuelita, que se llama Juanita, tenían un hermano llamado Valentín. No, pues usted debería seguir la geografía. Valentín fue el que se quedó como papá. ¿Valentín Gómez Farías? No, Valentín, el de Barrio fue el que se quedó como papado tío de Javier. ¿Te pasó el shampoo? Sí, ¿no? Fueron tres hermanos, los de Barrio. Y entonces, el que se quedó como papado tío fue el señor Valentín. No, pues entonces ya tienes, mi Dios, otra entrevista. Está bien, bueno. Bueno, gracias por todo. Pues muchas gracias, señor. Cuídense mucho. Es un gusto conocerlo. Igualmente. Y estoy muy agradecido. Jambla López, Gavito Tiemla, tiene las mejores historias, la academia está perdiendo el tiempo, son unos pendejos. Es linda la gente, es linda, mi Dios, tú lo sabes. Ya aprendiste toda la vida y obra de Javier Solís hoy. Y todos los parentescos. Y de los levarios. Levarios. Ahí estaba Levarios. ¿Qué es lo que quieres hacer ya tú? ¿Tienes algún proyecto? Escribí un libro. ¡Ah, cabrón! ¿Ya ves? ¿No lo has leído? ¿De qué es tu libro? Mi libro se llama El coleccionista de experiencias. Todo lo que he hecho en mi vida y aparte le damos a la gente como consejos de vida para que te vaya mejor. Es decir, mi Dios, tú no necesitas leer porque tú eres una persona que lo conoces todo y lo sabes todo. Pero la gente de a pie como todos, si lee mi libro, ¿se puede inspirar? ¿Y ahí está el capítulo donde te peleaste a golpes con González Señal y tú? No, nunca fue, claro. No, siempre. Es la primera persona que me dio una oportunidad profesional en la vida. ¿Ah, por qué? A él llegué a WFM en el año de 1987, mi Dios, a pedirle trabajo a Alejandro. Y le dije, yo no sé hacer nada. WFM. Y que me da el trabajo. Ajá. Y empecé ahí en la radio. A los 16 años, mi Dios. ¿Qué hacías? Empecé escribiendo noticias para los locutores en cabina. Ah, car, escritor. Ese fue mi primer trabajo. ¿Sabes escribir? Sí, por eso escribí mi libro. O sea, ¿tu libro lo escribiste tú? Yo mismo. Ya ves que hay muchos youtubers que no hacen eso, mi Dios. No, eso no se usa. Pero yo sí le dediqué dos años y medio, mi Dios, a ese libro. No, madre. Que me ha dado cosas sensacionales. Eres medio malo para la mecanografía, ¿no? No, mi Dios. ¿Por qué te tardaste tanto? Porque es un documento muy importante. Son 300 páginas. No, ¿y tiene ilustraciones? Nada. Ah, entonces está aburrido. No, mi Dios, claro que no. Podría tener fotos tuyas. Deberías de haber puesto fotos, porque si tú dices algo de Bono, ¿quién te va a creer que estuviste con Bono? Nadie, porque nunca he estado. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Pero sí estuve, por ejemplo, con Bon Jovi, con Peter Gibb, con Phil Collins, ¿con quién más, mi Dios? ¿Con muchos? ¿Con quién? Nadie tan importante como tú, pero sí. No, pues jamás. Claro. No, no, estás en la cúspide de tu carrera. Ah, mi Dios, fui el primer mexicano que entrevistó a Paul McCartney y el único. Ah, ¿por qué? ¿Al bueno o al... No, al bueno, al bueno, al bueno. A los 23 años. Bueno, ahí está López Gavito, Arturo. Venga. Dime tus redes sociales, güey, dónde te sigue la gente, dónde consigue tu libro y todo eso. Y si mi Dios me lo permite, estamos en arroba algavito en todas las redes sociales y mi libro se llama El Coleccionista Experiencias. Hagan el favor de adquirirlo para que su vida mejore y se conviertan un poco como mi Dios santísimo. Claro. Mi Dios sagrado, cuya mano beso con agradecimiento. Eso. Viva mi Dios. Viva mi Dios. Gracias. Síganlo, síganlo y lo vean a la academia y, bueno, todo el año en sus poscas también. Poscas. Ahí este lo van buscando y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelucha en el estuche! ¡Pelucha en el estuche!